Música Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas hasta allá va... El modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo les favorece y les favorece muchísimo, puesto que es un aprendizaje individualizado, individualizado y de diálogo directo. Y permite desarrollar notas, desarrollar observaciones, darle seguimiento a este tipo de niños, puesto que nuestros grupos son muy pequeños. Tenemos todos los conocimientos, tenemos las áreas pedagógicas suficientes. Las enseñanzas son de sobrevivencia, no son tanto académicas. Es como un niño puede sobrevivir a un entorno social, escolar, incluso dentro de su casa, desarrollándose por sí solo y siendo independiente. Estas son las enseñanzas que nosotros debemos compartir a estos niños de educación especial. No es tanto matemático, no es tanto en cuestión de que ellos se tengan que aprender una fórmula, desarrollar una fórmula, sino más bien cómo van a sobrevivir ellos en su situación, en su desarrollo especial. Nos dimos cuenta de las necesidades que tenemos de crecer en esta área que tiene que ver con la educación especial. Nos dimos cuenta también que nos hacen falta herramientas y nos hace falta enfocarnos a esta área de educación especial. Gracias. 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 Gracias.